Hola amigos, os voy a enseñarles un truco rápido y sencillo con las cáscaras de huevo. Yo las utilizo para dos cosas. Uno, como fuente de calcio para los pájaros. Y dos, como fertilizante natural para las plantas. Os enseño cómo. La primera de las maneras que os he dicho es como fuente natural de calcio. Porque aparte de ser natural, es económica, porque aprovechamos los huevos de las gallinas echándolos en un tupper como en la foto que os he puesto antes. Aparte, esto tiene un 90% de calcio, la cáscara de huevo de la gallina. Ayuda en el periodo de cría, a la formación del huevo, a los huesos. En la muda también, a que salgan las plumas fuertes. El cañón sale fuerte y le salen las plumas mejor. Tanto en la muda como en la época de cría, cuando es el nacimiento de los pollos. Para esto, si son de huevos cocidos, lo que tenemos que hacer es, una vez que lo echamos en el tupper, después lo dejamos secar. Se puede meter en el microondas dos minutos, para que se seque bien y así matamos todos los bichos que tenga. Y si son de huevos, pues de hacer tortilla, pues lo que tenemos que hacer es lavarlos bien por dentro, para quitar el resto de huevo del guede, y evitar salmonerosis, por dentro o por fuera, y al microondas. Dos minutos para matar todos los bichos que queden. Una vez he hecho todos los pasos, ahora ya la mejor manera de suministrárselo, bueno, hay varias maneras realmente, es molerlo, como veis en este vídeo que os pongo aquí, es simplemente echarlo en la moledora que tiene la batidora, y molerlo, y queda en polvo, o echando las cáscaras enteras. Los medios huevos que quedan de la tortilla, se le echa entera, y ellos la van comiendo también. La segunda manera de utilizarlo, es en las plantas, como os he dicho antes. Por ser como fertilizante, por ser una gran fuente de calcio. Reduce la acidez del suelo, por ejemplo, yo lo echo aquí en las plantas, y lo echo en el huerto también. O tengo mucho, mucho, lo echo en una bolsa, y lo echo directamente al huerto. Y si hacéis vuestro propio compost, tiene mucha riqueza eso, le echáis en el compost, le echáis también las cáscaras de huevo, enteras o molidas, da igual. Y combate plagas, como los caracoles y las babosas. Se echa alrededor de las plantas del huerto, y no se acercan, ni los caracoles ni las babosas. Y la manera de suministrarlo es, aprovechando que lo hemos picado antes, pues ahora ya, se echa molidito por las plantas. Espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!